Durante las tres últimas temporadas, la ofensiva de la novena de los elefantes de Cienfuegos ha marcado pautas a nivel nacional. Sin embargo, el área de los serpentineros ha estado entre los peores del país, salvo Hermes González, que extinguió a nivel nacional. Problemas del control y el poco repertorio de lanzamientos están, entre otros factores, que influyen en ese pobre desempeño de los tiradores de la Perla del Sur. Sobre las proyecciones y estrategias de trabajo de los directivos del béisbol en la provincia para enmendar estas deficiencias, este reportero se ha interesado en varias ocasiones a través del tiempo. Pasadas varias semanas de finalizada la Serie 61, el actual comisionado del deporte en la provincia comenta acerca de las proyecciones de la provincia en tal sentido. Un grupo de entrenadores capacitados que se darán a la tarea de, sobre todo, mejorar la técnica de ejecución de los movimientos de los lanzadores, que es donde más dificultades tenemos. Tratar de que los atletas, al asumirles esa responsabilidad de mejorar la técnica, el control lo mejoren, que es uno de los aspectos más negativos que tenemos nosotros en el área de los lanzadores. Durante todo este tiempo no faltó por los representantes del béisbol en el territorio la búsqueda de un especialista del área de lanzar por varias provincias del país sin resultados. Ahora, todavía sin consolidarse, existe la posibilidad de que los pinareños José Manuel Cortina y Pedro Luis Lazo puedan ayudar al picheo sureño, lo cual, de concretarse, sería una buena nueva en tal sentido. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.